Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente. Cada vez que hablamos del tema de la NASA, tenemos que decir una frase que siempre pronunciamos. La NASA siempre ha tratado de engañarnos, pero algo raro se está cocinando dentro de las instalaciones de la agencia espacial NASA. Y es que ellos en el pasado siempre se preocupaban por mantenernos oculta la verdad acerca del tema de la vida fuera de la Tierra. Pero ¿por qué será como que en estos días ellos están dejándonos caer a cuenta gota las verdades que siempre estamos esperando? Y es que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, ahora ha hecho una sorprendente declaración, la cual nos ha dejado literalmente con la boca abierta. Chris Chamberson, una portavoz oficial de la NASA, ha confirmado que existe la vida extraterrestre. No solo lo ha admitido, sino que además ha confirmado que los extraterrestres nos han estado visitando desde hace miles de años. Y no solo eso, sino que han estado en contacto con nosotros. La revelación se ha dado en la charla de más de dos horas. Además, tienen la teoría de casi confirmada de que nos han estado ayudando desde hace miles y miles de años en la construcción de megastructuras como las pirámides de Giza y otros miles de edificios. También en la reunión ha explicado otros temas de los cuales cabe destacar, como por ejemplo, la minería en el Sistema Solar, donde ya ha asegurado que existe en el lado oscuro de la Luna. Dijo Chris Chamberson que próximamente se iniciará la minería en Júpiter. También confirmó que la NASA está en contacto al menos con cuatro extraterrestres de diferentes galaxias. Según dijo la portavoz de la NASA, Chris Chamberson, los cuatro tipos de extraterrestres hasta ahora contactados, todos son amistosos. Estos seres extraterrestres que la NASA acaba de anunciar que han tenido contacto con ellos, son pacíficos. Pero también estos seres han admitido que han adducido a seres humanos para inspeccionarlos. Ellos también a su vez nos han permitido analizar gente de su especie. De ahí las tantas imágenes que circulan en la red de científicos inspeccionando dichas especies. ¿Qué más la NASA estará ocultando? ¿Cuáles serán las próximas noticias que nos dejarán literalmente boquiabiertos? Yo creo que ya lo sabemos. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirse aquí debajo. Gracias por tus comentarios que son muy valiosos. Siempre tu amigo del cotorro. Gracias por ver el video.